La idea es hablar un poco del centeno. El centeno lo estamos utilizando ya de hace unos 6 a 7 años. Son centenos mejorados por el INTA, en el caso nuestro es el caso de Fausto. Es un centeno que nos ha dado muy buenos resultados, sobre todo en años malos y en años de mucha sequía y fríos intensos. Tiene una tasa de crecimiento mayor que la avena, entonces en inviernos duros como suelen ser los nuestros, mejoramos mucho la cantidad de raciones por hectárea. Realmente nos ha traído siempre satisfacciones. Una de las cosas que pretendemos del centeno es que no solamente nos da raciones, sino también lo utilizamos para rollos en la zona nuestra. Lo tradicional era usar rollos de avena, pero no superábamos los 4, 5, 6 rollos por avena en años excelentes. Con el centeno lo que hemos logrado es pastorearlos hasta agosto. En agosto suspendemos el pastoreo, hacemos una aplicación de fertilizante de no más allá de 50 o 60 litros de guán y estamos teniendo unos resultados muy buenos para la zona, que estoy hablando de 8 a 10 rollos por hectárea. Para lo que es un sistema de ciclo completo y bueno, apuntando en especial a la vaca de cría, nos ha traído una solución bastante importante porque por ahí con el mismo recurso de humedad, con el mismo recurso económico, porque prácticamente sale lo mismo un verdeo de avena que uno de centeno, estamos logrando el doble de producción de pasto para almacenar. La cualidad del centeno básicamente yo diría que es eso, es en invierno nos produce más pastos que la avena. Después tenemos el problema de que se encaña en primavera, pero ya se encaña más tarde que los centenos tradicionales, como eran los antiguos, el don Guillermo, bueno, todo lo que se está usando hoy para cultivos de cobertura y la verdad que como pastoreo nos está dando muy buenos resultados. Con respecto a lo más difícil del centeno, la parte más difícil es la parte de cosechar. Generalmente no son de alta producción, son rindes que no superamos de 900 a 1.500 kilos por hectárea y por más que lo fertilicemos, por más que el año sea bueno, siempre tenemos esos rindes de producción. Así que bueno, como consejo, tratar de utilizarlo, sembrarlo más temprano que se pudiera. Años como este, como el 2014, que para la zona nuestra, si bien en otras zonas se inunda todo el mundo, nosotros tenemos años muy buenos. Tenemos el centeno sembrado 10 de febrero, en 40, 45 días lo estábamos pastoreando. Con muy buen volumen de pasto, con mucho macollo y sobre todo con muy bajo nivel de plantas. Nosotros estamos en los 150, 180 kilos, perdón, 150, 180 plantas por metro cuadrado que con una variedad de grano chico como es el Fausto, no superamos los 30, 40 kilos por hectárea. Eso nos implica abaratar costos y para una zona ganadera marginal yo creo que es muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!